El 27 de julio es Día Mundial del Perro Callejero. ¿Sabe usted por qué se estableció este día? Algunas instituciones de apoyo animal aprovechan este día para crear conciencia a la población sobre los perros callejeros. Estos animalitos que no tienen dueño y por esa razón sufren hambre, frío y enfermedades que los llevan a la muerte por no tener sus vacunas ni la atención adecuada. Es por eso que se estableció un día para que en el mes de julio, que es temporada de frío y lluvias, alguien adopte un perrito de la calle y le dé un hogar. Por lo regular, las personas creen que cuando un perro de la calle se les acerca es para agredirlos, cuando en realidad lo hacen porque tienen hambre y la esperanza en que les den algo de comida. Algunos caninos corren con la suerte de que los adopten, pero otros sufren el maltrato de personas que no se tientan el corazón para herir a un animal. Pro Animal se encarga de ayudar a los animales que necesiten de un hogar, comida y cariño. Tienen el área de adopción de mascotas y también de donación, velando siempre el bienestar de los animales. Si usted está interesado en adoptar alguna mascota o requiere de algún tipo de información, puede comunicarse al número de Pro Animal 1-74-64-17. Con imágenes de Gerardo Santoyo. Para Informativo, Nancy Tapia.